El artículo 66 de la Constitución establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y bajo esta premisa nació artículo 66, un nuevo medio de comunicación fundado por el periodista Álvaro Navarro, que nos acompaña hoy en el programa. Gracias Álvaro por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos, a vos por el espacio. Esta que fue tu casa por bastante tiempo. Seis años trabajé en Confidencial esta semana y esta noche y estoy muy contento por eso de regresar, pues para tratar de explicarle a la audiencia un poco este proyecto periodístico. Ahora con un proyecto propio, contanos qué es artículo 66. Mira, artículo 66 es un sitio multimedia que estamos trabajando noticias, pues queremos poder ofrecer información de calidad con todos los rigores del periodismo que aprendí, por supuesto en esta escuela también, y poder hacerlo en las distintas plataformas, poder incluir videos, audios, poder auxiliarnos de las redes sociales también que están ejerciendo un papel importante en la comunicación y en la capacidad que tienen los ciudadanos de hacer denuncias, y por supuesto en el texto. Pues quisiéramos poder ofrecerles un espacio periodístico interactivo, que sea atractivo visualmente, pero además que la gente pueda encontrar contenido en términos de información, en términos de fiscalización al poder y además de la cobertura, pues que es lo que he querido hacer siempre de temas que tienen que ver con derechos humanos, con violaciones a la ley, con las demandas que tiene la gente en las calles. Nace artículo 66 en un momento bastante complicado para el periodismo independiente en Nicaragua. Tenemos 10 años de acoso constante a la prensa independiente, de censura y de secretismo oficial. ¿Cómo te enfrentás vos? ¿Cómo se enfrenta tu proyecto periodístico a esta realidad que nos ha estado afectando durante esta década? Mira, yo soy un activista, yo me siento un activista del tema de libertad de expresión, de derecho a la información de la gente y del derecho que tenemos los periodistas de difundir noticias. A lo largo de estos años a mí me ha tocado enfrentar las presiones, desde que estaba como periodista en esta semana y confidencial, enfrentar las presiones del régimen, es decir, buscar la versión en un hospital, por ejemplo, y que me sacaran a empujones con una llave. Y yo estaba absolutamente consciente que realizar un proyecto periodístico, pues no iba a ser nada menos y probablemente las presiones iban a ser peores porque es un equipo pequeño de periodistas jóvenes que probablemente el reto más grande es poder enfrentarse a esos problemas que de hecho ya es una voluntad manifiesta del poder de poner presión sobre los periodistas y los medios. Pero lo asumí como un reto, es decir, yo como digo, me considero un activista de la libertad de expresión y del derecho que tienen los ciudadanos a saber y lo voy a ejercer, voy a hacerlo hasta donde me sea posible. Yo creo que si no lo hacemos nosotros, si nos sometemos al miedo, si en algún momento accedemos a las presiones desde afuera y decimos no voy a publicar porque bueno, esta es la voluntad de un sistema, al final quien termina perdiendo es el país y quien termina perdiendo es el periodismo y yo no estoy dispuesto, no estoy dispuesto a ceder precisamente a esas presiones. Pues estoy dispuesto a asumir las consecuencias de eso y así nació este proyecto. Y le gusta también la otra parte que tiene que ver con la publicidad. El Estado no entrega publicidad a medios independientes, no solo están excluidos, estamos excluidos de poder participar en actividades oficiales, en conferencias de prensa, etc. Ya lo vimos con el Estadio Nacional en la inauguración oficial, pero también la publicidad y hay un sector privado que también prefiere no apoyar a los medios de comunicación tal vez porque temen algún tipo de represalia por parte de las autoridades. Mira, también consciente de eso, es decir, yo no aspiro a publicidad del gobierno, eso también pues para que quede claro, no es que como periodista voy a ir a rogarle a una institución para que me dé publicidad, ya sé, con el sistema con el que tengo enfrente y no tengo la más mínima expectativa de que se anuncie en el artículo 66 desde la posición de gobierno. Bueno, ojalá en algún momento pudieran cambiar las condiciones y que lo hicieran ni siquiera es por apoyar al periodismo o no hacerlo, es más porque consideren que ese medio ofrece información de calidad y que puede servirle como publicidad para su producto o para su institución o para su empresa. Ojalá. Con la empresa privada a mí sí me preocupa un tanto porque bueno, en principio son la mayor cantidad de publicidad que se mueve, pero también hay voluntad expresa de no pelearse con el poder, es decir, los empresarios están en una alianza con el gobierno y también es probable que no van a preferir anunciarse con nosotros. Pero bueno, eso es el reto. Yo creo que va a jugar mucho en principio las estadísticas de qué tanta gente está accediendo a los medios y buscar también algunas opciones alternativas que permitan hacer con menos costos el trabajo que la población requiere, que la audiencia está apreciando desde los medios de comunicación. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la relación que ustedes han definido con sus posibles lectores, con la posible audiencia que esperan que tenga el medio de comunicación? Hemos visto, por ejemplo, modelos de nuevos medios que han surgido en España, el diario .es, de lo que ellos llaman sus socios y lo que le dicen al lector, bueno, ustedes van a tener periodismo de calidad, nosotros no estamos comprometidos con ningún gobierno ni con ninguna empresa, lo que necesitamos es que nos apoyen. Ustedes, lectores. En este momento, la decisión que establecimos en artículo 66 es básicamente que la audiencia encuentre en este espacio la posibilidad de decir cosas que les molestan, es decir, cosas que hasta ahora algunas personas se atreven a hacerlo en las redes, otros no se atreven. Hay mucha gente, por ejemplo, que me ha enviado. Artículo 66 en realidad nació como una idea porque después que yo dejé de trabajar en esta semana y confidencial, me fui para dedicarme a la parte comercial de una productora de televisión y además de poder hacer noticias para afuera, pero como yo nunca he dejado de opinar, es decir, me fui de hacer periodismo formal, de ser un empleado en un medio de comunicación, pero no me callé. Es decir, seguí publicando cosas desde las redes sociales, desde el Facebook, desde el Twitter. Yo creo que eso la gente lo apreció de alguna forma y me empezaban a enviar información. Ocurrió, por ejemplo, con el caso de las denuncias contra el dedazo del Frente Sandinista. O sea, un montón de gente vio que de repente yo publiqué alguna denuncia del caso de Chinandega o de Cinco Pinos y luego otros municipios, otra gente leyó y empezó a enviarme, incluso de manera privada, información de otros municipios, fotos, videos que hacían y de así se fue haciendo una especie de una cobertura amplia sobre el tema. Pasó también con el caso de los candidatos fantasmas o irregulares que fueron inscritos en una lista preliminar de los partidos políticos. Yo detecté primero el nombre de una persona que fue inscrita en Cinco Pinos, en uno de los partidos, en ALN, y está en Costa Rica, que se llama Meylin Martínez. Yo lo publiqué, me comuniqué con la persona, hice una especie de nota con rigor, con formalidad, y la gente luego empezó a enviarme, mira, fíjate en el municipio tal. Y además, otra cosa que hice fue poner a disposición de la gente en mis redes los enlaces de la Gaceta para que la gente pudiera hacer su propia auditoría de los listados de candidatos en la Gaceta. Y así entonces la gente iba viendo, entraban y luego revisaban en sus municipios las listas de los partidos y me enviaban, mira, fíjate en tal municipio aparece fulana de tal, esa persona está fallecida. Aparece la fulana de tal en otro municipio y esa persona está en el extranjero. O esta persona es mi familiar y ni siquiera sabe que estaba inscrita. Y cosas como esas. Entonces, luego ir haciendo la nota, ir publicando los datos concretos con la prueba de lo que estaba publicado en la Gaceta y así la gente se fue alentando. Pues entonces, de esa manera, me di cuenta que era necesario hacer un medio, darle la formalidad, darle la seriedad del caso para ir publicando cosas que la misma gente estaba encontrando y denunciando de hechos que a ellos les parecen irregulares. Y entonces, así surge. Pues ese es el compromiso que tengo, que poder servir para que la gente haga también sus denuncias que use el medio, que use todas las herramientas posibles que tenga a su alcance en redes sociales y luego nosotros poder corroborar información, poder saber si esa noticia es efectivamente de hechos concretos en un municipio o si hay alguna forma oficial de corroborar lo que la gente te está diciendo y luego poder hacer una nota. Y el caso último, que ya sí está en el sitio de artículo 66, es esto de las denuncias por el uso de ambulancias que ha hecho el Ministerio de Salud y el gobierno para hacer campaña política a favor del FSLN. Con las banderas que ustedes, con las ambulancias, con las banderas del Frente Sandinista que ustedes han publicado en artículo 66.com, un medio que está la gente viendo en este momento. Exactamente. Estas fotos que la audiencia puede ver fueron publicadas inicialmente por redes sociales en perfiles dispersos de ciudadanos que de repente en Ocotal está desde su casa viendo que pasa la caravana del Frente y va con las ambulancias rotuladas por todos lados, con banderas del Frente, chimbombas del Frente, afiches de la Primera Dama y del Presidente de la República y los postean en Facebook. Entonces lo que hice fue hacer una recopilación de todas esas denuncias que hace la gente de manera muy puntual y luego aglutinarlas. Pues ahí tenemos aproximadamente 12, 15 municipios donde ocurrió exactamente lo mismo y pudimos poder condensar toda la cantidad de fotos con las denuncias y creo que eso de alguna forma la audiencia entiende que lo que estamos diciéndole es la información que usted publica tiene validez y nosotros la estamos tomando para este sitio. Y la puede ver ya de una manera que no es solamente en su municipio sino también hay otros periodistas, ciudadanos, medios de comunicación, incluso los medios oficialistas que publicaron las mismas fotos de otros municipios y que pueden ser retomados y mostrar que efectivamente se comete un abuso. El medio se enfrenta a su primera prueba de fuego ahora el 5 de noviembre cuando el país celebre las elecciones municipales. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo se está preparando tu equipo para darle cobertura al tema? Lo primero es vamos a acreditarnos. Vamos a hacer la gestión para poder entrar a los centros de votación. La idea que tenemos como equipo es poder documentar lo que ocurra, es decir, no vamos a ir ni a construir noticias nosotros ni a falsear la realidad, simplemente es a mostrar, a hacer uso de las herramientas, de la tecnología, del teléfono, de la transmisión desde los centros de votación, poder reportear con fotos y además insistir en lo mismo, pedirle a la audiencia que también haga lo mismo desde sus comunidades. Es decir, si va a votar o no, o simplemente pasa por el centro de votación y se encuentra con una anomalía, que puede hacer las fotos, nos las envía y nosotros inmediatamente tratamos de cotejar, de hacer la labor de identificar, pues que la noticia sea veraz, que efectivamente ocurre pedirle las referencias de cuál es el centro de votación, de cuál es el municipio, etcétera, y poder construir una cobertura amplia en el sitio. En ese momento vamos a disponer el sitio para hacer la actualización constante de qué es lo que está ocurriendo en los municipios y en los centros de votación del país. ¿Y ustedes tienen algún tipo de buzón en su sitio web para que la gente pueda enviarles esa información a través de las redes sociales de Artículo 66? Sí, estamos en Facebook como Artículo 66, es decir, que es probablemente la plataforma que va a ser mucho más accesible para la gente, pero también tenemos nuestro correo electrónico que es prensa arroba artículo 66 punto com y en el sitio web que además usted puede monitorear y darse cuenta de cuál es la noticia que esté generando más interés y que probablemente usted también tiene algo que decir sobre ese tema y nos lo envía, se contacta con nosotros. En el sitio web y en las redes sociales están nuestros teléfonos que también vamos a activar WhatsApp que para la gente es ahora muy fácil poder hacer una foto e inmediatamente enviarla por WhatsApp y por correo electrónico y por la mensajería de las redes sociales. Bueno, está la invitación entonces, prensa arroba artículo 66 punto com punto com, en el sitio web www.artículo66.com y en Facebook Artículo 66. Bueno, mucho éxito Álvaro con este nuevo proyecto periodístico. Muchas gracias por la oportunidad Carlos y ojalá que podamos además, mi expectativa es que este medio también sirva como una alianza para espacios como Confidencial, como esta semana, porque yo estoy consciente que en la medida en que tengamos la posibilidad de estrechar lazos, tanto en cobertura como a la hora de enfrentar las presiones del régimen es muy importante la unidad de los periodistas y de los medios. Pues cuenta con nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.